Mi nombre es Ricardo Rubio Strafon de Premium Systems y les voy a presentar el Bouloson SDS Expert de Premium Systems. Este equipo cuenta con una pantalla de 23 pulgadas y una pantalla táctil de 10 pulgadas, así como ya tiene habilitados los cuatro puertos activos para los transductores. Esta máquina es el tope de la línea Signature en Bouloson, teniendo ya tecnologías disponibles XD Clear como el transductor C2-IO9, el cual tiene un componente de amplificador acústico, un disipador de calor y un cristal único, los cuales hacen que la imagen mejore drásticamente en comparación a transductores anteriores. Al aumentar los canales de procesamiento y la tasa de transferencia de datos, tenemos transductores adicionales al C2-IO9, como por ejemplo el convexo, convexo volumétrico y el endocabetario volumétrico para mejorar la resolución y la calidad de imagen en modo B. Este equipo ya cuenta con tecnologías de la línea superior Expert de Bouloson, como lo es el HLIFE Silhouette, el cual nos permite cristalizar estructuras tanto superficiales como de flujo en volumetría. Gracias a la pantalla táctil de la máquina, tenemos herramientas como el X-Touch, la cual nos permite la manipulación de imágenes volumétricas de manera sencilla. Gracias por su atención, esto es un breve acercamiento a lo que es Bouloson SDS Expert de Premium Systems.